Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Tras socializar con los sectores involucrados en la docencia de la República Dominicana, este lunes podría ser el día en que las autoridades pongan fecha para retorno a clases presenciales de 2.8 millones de estudiantes. El control de la pandemia, los docentes inoculados y la llegada de 2 millones de vacunas Sinovac desde China han aplanado el camino para el retorno de los alumnos a los centros educativos, según declaró el ministro de Educación, Roberto Furcal. En consecuencia, estamos conversando con todos los sectores vinculados para compartir la opinión, para escuchar la suya y para hacer un anuncio probablemente el lunes, expresó Furcal. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.